Uy no, mañana sí Dice la voz de tu enemigo Uy no, mañana sí Te dice que en al oído No escuches más esa voz Que aplaza tu salvación Pues solo dice a tu mal Y perderte por la eternidad No temas el que dirán Y el desprecio de los demás Si alguien te está impidiendo No lo escuches, nada te dará Es hoy día de salvación Acude a su llamado Pues Cristo te está invitando A una nueva vida con Él Por siempre podrás tener La paz y la vida eterna Por solo hoy decidirte A entregarte con el alma entera No temas el que dirán Y el desprecio de los demás Si alguien te está impidiendo No lo escuches, nada te dará Si alguien te está impidiendo No lo escuches, nada te dará Alguien está aquí Yo sé que es Cristo Alguien está aquí Yo sé que es el Señor Alguien está aquí Yo sé que es el Señor Él está aquí Tú no lo ves Él está aquí Tú no lo ves Ora por ti Ora por mí Ora por todos al Señor Alguien está aquí Yo sé que es Cristo Alguien está aquí Yo sé que es el Señor Alguien está aquí, yo sé que es Cristo Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Él está aquí, tú no lo ves Él está aquí, tú no lo ves Ora por ti, ora por mí Ora por todos al Señor Ya viene Cristo, señales hay Almas salvadas, ven a llevar Los que duñen se quedarán Los que velaren con él se irán Me voy con él, me voy con él, me voy con él Me voy con él, yo no me quedo con él, me voy Me voy con él, me voy con él, me voy con él Me voy con él, yo no me quedo con él, me voy Ya viene Cristo, señales hay Almas salvadas, ven a llevar Los que duñen se quedarán Los que velaren con él se irán Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Con él me voy, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Con él me voy, levántate pueblo, ya viene tu Rey Viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto por segunda vez Y nos llevará a la gran Jerusalén Levántate pueblo, ya viene tu Rey Viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto por segunda vez Y nos llevará a la gran Jerusalén Es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que de paz el alma llena Es un canto de libertad Proclamando él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad El Maestro de Galilea 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 Jacob luchó con el ángel Por una bendición Jacob luchó con el ángel Por una bendición Dámela Señor Con tu gran poder Dámela Señor Con tu gran poder Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Jacob luchó con el ángel Por una bendición Jacob luchó con el ángel Por una bendición Dámela Señor Con tu gran poder Dámela Señor Con tu gran poder Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Jerusalén Qué bonita es Las calles de oro Mar de cristal Jerusalén Que bonita es Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Calles de oro Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal 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 La madrugada La madrugada Aún estaba oscura Y yo buscaba El rostro Del Señor 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 Ten compasión De mi Resuelve mis problemas Que yo Contigo en ti Señor 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 Ten compasión De mi Resuelve mis problemas Que yo Confío en ti La madrugada La madrugada Aún estaba oscura Y yo buscaba El rostro Del Señor Señor La madrugada Aún estaba oscura Y yo buscaba El rostro Del Señor 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 Ten compasión De mi Resuelve mis problemas Que yo Confío en ti Señor 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 Ten compasión De mi Resuelve mis problemas Que yo Confío en ti Señor Señor Ten compasión De mi Resuelve mis problemas Que yo Confío en ti Señor 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 Ten compasión De mi Resuelve mis problemas Que yo Confío en ti Te amo 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 Aunque pase el tiempo y transcurran los años Sé que Cristo viene y de corazón yo le estoy esperando Yo no sé ni dónde, ni tampoco cuándo Lo único que sé es que vamos a encontrarnos Yo sé que mi vida aquí es pasajera Aunque sufra un poco Sé que con mi Cristo yo voy a lograrlo Señor tú me has visto a tus pies llorando ¿Qué más puedo hacer y si yo te sigo amando? Yo no estoy dispuesto a perderte mi Cristo Por mi salvación voy a seguir luchando Ni prueba, ni angustias, ni tribulaciones Podrán del amor de Jesús apartarme Yo ya he soportado muy duros momentos A veces sonriendo y a veces llorando Si hoy o mañana me enfrento a la muerte También en mi tumba le estaré esperando Y once en mi tumba le estaré esperando Yo ya he soportado muy duros momentos En mi tumba le estaré esperando En esta reunión Cristo está, es Él ha prometido estar Donde hay dos o tres, en mi nombre escena y estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está, es Él ha prometido estar Donde hay dos o tres, en mi nombre escena y estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, por su espíritu puedo cantar Y yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, por su espíritu puedo cantar Y en esta reunión Cristo está, es Él ha prometido estar Donde hay dos o tres, en mi nombre escena y estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, por su espíritu puedo cantar Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Él me transformó Soy feliz, mis cargas Él llevó, gloria sea su nombre Cristo me salvó y soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Él me transformó Soy feliz, mis cargas Él llevó, gloria sea su nombre Cristo me salvó y soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Él me transformó, soy feliz Mis cargas Él llevó, gloria sea su nombre Cristo me salvó, siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que Él se mueve en mi ser Y su espíritu me hace cantar Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que Él se mueve en mi ser Y su espíritu me hace cantar Yo lo siento que se mueve Como ríos de agua viva en mi ser Yo lo siento que se mueve Como ríos de agua viva en mi ser Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que Él se mueve en mi ser Y su espíritu me hace cantar Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que Él se mueve en mi ser Y su espíritu me hace cantar Yo lo siento que se mueve Como ríos de agua viva en mi ser Yo lo siento que se mueve Como ríos de agua viva en mi ser Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre, alegre estoy yo Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Gloria a Dios Por eso canto, yo canto Aleluya Por eso canto, yo canto Gloria a Dios Por eso canto, yo canto Aleluya Por eso canto, porque Cristo me salvó Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre, alegre estoy yo Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Gloria a Dios Por eso canto, yo canto Aleluya Por eso canto, yo canto Gloria a Dios Por eso canto, yo canto Aleluya Por eso canto, porque Cristo me salvó Estoy alegre, alegre, muy alegre, Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar Estoy alegre, alegre, muy alegre Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar La sepultó en la mar, la sepultó en la mar Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar La sepultó en la mar, la sepultó en la mar Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar Estoy alegre, alegre, muy alegre Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar Estoy alegre, alegre, muy alegre, Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar La sepultó en la mar, la sepultó en la mar Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar La sepultó en la mar, la sepultó en la mar Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar Bautizado como manda el Salvador Qué grande cosa siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuvo en ti, donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecarme por morir Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo No hay más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día en el Señor Día de alegría y gozo, de victoria y bendición Caminando de la mano, caminando de la mano, de la mano del Señor Caminando de la mano, de la mano del Señor Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día en el Señor Día de alegría y gozo, de victoria y bendición Caminando de la mano, de la mano del Señor Caminando de la mano, de la mano del Señor Somos más que vencedores Más que vencedores Somos más que vencedores En el nombre de Jesús Somos más que vencedores Más que vencedores Somos más que vencedores En el nombre de Jesús Vamos a luchar En el nombre de Jesús Y a mis enemigos El Señor derribará Vamos a luchar Vamos a luchar En el nombre de Jesús Y a mis enemigos El Señor derribar Somos más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Somos más que vencedores En el nombre de Jesús Somos más que vencedores Somos más que vencedores Somos más que vencedores En el nombre de Jesús Vamos a luchar En el nombre de Jesús Y a mis enemigos El Señor derribar Vamos a luchar Vamos a luchar En el nombre de Jesús Y a mis enemigos El Señor derribará Cántico nuevo Cántico nuevo Cantaré a Jehová Cántico nuevo Cantaré a su majestad Cántico nuevo Cantaré a Jehová Cántico nuevo Cantaré a su majestad Dile que Él es grande Porque Él es grande Dile que Él es suerte Porque así lo es Dile que Él es grande Porque Él es grande Dile que él es suerte porque así lo es Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Dile que él es grande porque él es grande Dile que él es suerte porque así lo es Dile que él es grande porque él es grande Dile que él es suerte porque así lo es Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma cuando canto para ti Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma cuando canto para ti Por tu grande amor eres lo máximo Y mi alma se goza cuando canto para ti Por tu grande amor eres lo máximo Y mi alma se goza cuando canto para ti Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma cuando canto para ti Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma cuando canto para ti Por tu grande amor eres lo máximo Y mi alma se goza cuando canto para ti Por tu grande amor eres lo máximo Y mi alma se goza cuando canto para ti Somos más que vencedores, más que vencedores Somos más que vencedores, en el nombre de Jesús Somos más que vencedores, más que vencedores Somos más que vencedores, en el nombre de Jesús Vamos a luchar, en el nombre de Jesús Y a mis enemigos, el Señor derribará Vamos a luchar, en el nombre de Jesús Y a mis enemigos, el Señor derribará Somos más que vencedores, más que vencedores Somos más que vencedores, en el nombre de Jesús Somos más que vencedores, en el nombre de Jesús Vamos a luchar, en el nombre de Jesús Y a mis enemigos, el Señor derribará Vamos a luchar, en el nombre de Jesús Y a mis enemigos, el Señor derribará Cántico nuevo, cantaré a su majestad Cántico nuevo, cantaré a su majestad Dile que él es grande, 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 fuerte, fuerte Jehová, grande, fuerte, fuerte, fuerte Jehová Cántico nuevo, cantaré a Jehová Cántico nuevo, cantaré a su majestad Cántico nuevo, cantaré a Jehová Cántico nuevo, cantaré a su majestad Dile que él es grande, porque él es grande Dile que él es suerte, porque así lo es Dile que él es grande, porque él es grande Dile que él es suerte, porque así lo es Grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Para ti oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti Para ti oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti Por su grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo que vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí Hoy una voz del cielo que me dijo Hijo mío no te tardes en venir Y yo no endurecí mi corazón A la voz de Cristo me humillé Y me dijo A la voz de Cristo me humillé Y me dijo Levántate hijo mío Que tus culpas con mi sangre yo alabaré Y me dijo Levántate hijo mío Que tus culpas con mi sangre yo alabaré Y luchaba Jacob Y luchaba Jacob con el ángel de Jehová Y luchaba Jacob con el ángel de Jehová Y luchando le decía Si no me bendices no te vas 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 Te saltaré Mi Dios mi Rey Mi Dios mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré Y alabaré Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Te exaltaré Te exaltaré Mi Dios mi Rey Y bendeciré tu nombre Y bendeciré Y para siempre Y a tiší Y para siempre Y para siempre Y te bendeciré Grande es Jehová, digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Aquí en esta iglesia conoce a Jesús Él me dio la vida, Él me dio la luz Por el vivo y creo que a la gloria voy Gloria, gloria a Cristo, porque salvo soy Gloria, gloria a Cristo, porque salvo soy Aquí en esta iglesia conoce a Jesús Él me dio la vida, Él me dio la luz Por el vivo y creo que a la gloria voy Gloria, gloria a Cristo, porque salvo soy Gloria, gloria a Cristo, porque salvo soy Aquí en esta iglesia de fe y de poder Se va a derramar su bendición Aquí en esta iglesia de fe y de poder Se va a derramar su bendición Y el Espíritu Santo se va a derramar Hablaremos de nueva lengua, los enfermos sanarán El Espíritu Santo se va a derramar Hablaremos de nueva lengua, los enfermos sanarán Como la primera vez, amén, amén Como la primera vez, amén, amén En un aposento alto mucha gente se gozó Porque allí había llegado la presencia del Señor Porque allí había llegado la presencia del Señor Como la primera vez, amén, amén Como la primera vez, amén, amén Aquí en esta iglesia de fe y de poder Se va a derramar su bendición Aquí en esta iglesia de fe y de poder Se va a derramar su bendición El Espíritu Santo se va a derramar Hablaremos de nueva lengua, los enfermos sanarán El Espíritu Santo se va a derramar Hablaremos de nueva lengua, los enfermos sanarán Como la primera vez, amén, amén Como la primera vez, amén, amén En un aposento alto mucha gente se gozó Porque allí había llegado la presencia del Señor En un aposento alto mucha gente se gozó Porque allí había llegado la presencia del Señor Como la primera vez, amén, amén Como la primera vez, amén, amén Yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento aquí, que ángeles del cielo acampan a mi lado Me ayudará a vencer Yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento aquí, que ángeles del cielo acampan a mi lado Y me ayudará a vencer Señor y mi Dios Al contemplar y los cielos El firmamento y las estrellas en mí Al oír tu voz en los potentes truenos Y veré brillar el sol en sus ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver y las ve Y las flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar de claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Cuánto recuerdo Cuánto recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador engañó Aquel Jesús Que por el salvar y me vino Y en una cruz sufrió y por mí murió Mi corazón en y tona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en y tona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando el Señor me llame a su presencia Al tucio caer al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón en y tona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en y tona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él Un pueblo que le alaba con todo el corazón Ese se va con Cristo a una nueva mansión Un pueblo que le alaba con todo el corazón Ese se va con Cristo a una nueva mansión Yo no me quedo, me voy a ir con él Para la nueva Jerusalén Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo, voy a irme con él Para la nueva Jerusalén Un pueblo que le alaba con todo el corazón Ese se va con Cristo a una nueva mansión Un pueblo que le alaba con todo el corazón Ese se va con Cristo a una nueva mansión Yo no me quedo, me voy a ir con él Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo, voy a irme con él Para la nueva Jerusalén Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él perdió Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él perdió Dios me ayudará al clarear la mañana Al salir el sol que se asoma en mi ventana Puedo oír su voz que embelece y no temas Yo estoy contigo, yo soy tu amigo Vuelve a repetir esas mismas palabras Y mi corazón va sintiendo la calma Al oír su voz que me dice no temas Yo estoy contigo, yo soy tu amigo Yo sí tengo un amigo ideal Que me ama y me sabe cuidar Y su nombre no lo puedo negar Es Jesucristo, es Jesucristo Yo sí tengo un amigo ideal Que me ama y me sabe cuidar Y su nombre no lo puedo negar Es Jesucristo, es Jesucristo Dios me ayudará al correr de los tiempos En la soledad, en el frío y el silencio Puedo oír su voz que me dice no temas Yo estoy contigo, yo soy tu amigo Vuelve a repetir esas mismas palabras Y mi corazón va sintiendo la calma Al oír su voz que me dice no temas Yo estoy contigo, yo soy tu amigo Yo sí tengo un amigo ideal Que me ama y me sabe cuidar Y su nombre no lo puedo negar Es Jesucristo, es Jesucristo Yo sí tengo un amigo ideal Que me ama y me sabe cuidar Y su nombre no lo puedo negar Es Jesucristo, es Jesucristo Y hoy vuelve a repetir esas mismas palabras Y mi corazón va sintiendo la calma Al oír su voz que me dice no temas Yo estoy contigo, yo soy tu amigo Yo sí tengo un amigo ideal Que me ama y me sabe cuidar Y su nombre no lo puedo negar Es Jesucristo, es Jesucristo Yo sí tengo un amigo ideal Que me ama y me sabe cuidar Y su nombre no lo puedo negar Es Jesucristo, es Jesucristo Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, Cristo le dijo ven Pedro le dijo voy, Cristo le dijo ven Cuando Pedro caminaba, la duda lo visitó Cuando Pedro caminaba, la duda lo visitó Ahora le toca a Pedro clamar al Señor Ahora le toca a Pedro clamar al Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, Cristo le dijo ven Pedro le dijo voy, Cristo le dijo ven Cuando Pedro caminaba, la duda lo visitó Cuando Pedro caminaba, la duda lo visitó Ahora le toca a Pedro clamar al Señor Ahora le toca a Pedro clamar al Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro oró, Tabita se levantó Cuando Pedro oró, Tabita se levantó Tabita se levantó, Tabita se levantó Pero dime quién lo hizo, lo hizo el poder de Dios Pero dime quién lo hizo, lo hizo el poder de Dios Cuando Pedro oró, Tabita se levantó Tabita se levantó, Tabita se levantó Cuando Pedro oró, Tabita se levantó Tabita se levantó, Tabita se levantó Pero dime quién lo hizo, lo hizo el poder de Dios Cuando Pedro oró, Tabita se levantó Pero dime quién lo hizo, lo hizo el poder de Dios Pero dime quién lo hizo, lo hizo el poder de Dios Tú quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre está En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre está En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre está En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Esclavos del pecado, libertad Conducirlos a Jesús Nuestra guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre está En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre está En la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar, hallará también lugar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre está En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre está En la viña del Señor Allá en aquel reino, de paz y santidad ¿A dónde está el cordero y el anciano también? Allá no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor Solo ciudad de gozo y júbilo también Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Los carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad O qué dicha hermanos Vamos hacia allá Hermanos Vamos hacia allá Veremos sus calles Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus calles Veremos sus calles Siendo menesteroso Siendo menesteroso Y pobre en la grey Mi alma sedenta Mi alma sedenta Mi alma sedenta Busca el reino del Señor Ayúdame, te ruego Con tu mano poderosa Porque siendo débil Yo quiero llegar Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad O qué dicha hermanos Vamos hacia allá Veremos sus calles Calles de oro Calles de oro Veremos sus carros Calles de oro Carros de fuego Ángeles y arcángeles Volan la ciudad O qué dicha hermanos Vamos hacia allá Llevas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Sientes que fuerzas ya no hay para seguir tu caminar Estás cansado Quiero hablarte, escúchame No pienses que todo acabó Hay esperanza para ti, para tu herido corazón Es Jesucristo Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detenga El nuevas fuerzas te dará Música No te detenga El nuevas fuerzas te dará Música No te detenga El nuevas fuerzas te dará Música 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 Música